Envíame a casa para salvar a la suculencia. Suculentia o Sucuenay. No te lo estoy pidiendo, Dr. Faustino. Comiencen. Tengo ganas de una buena garchada. Eh, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es así? ¿Cómo es tan fácil? Busco en el poder de la edición y el guión y un poquito de lo que ando así se hace esta madre. Ponte a escuchar la música de las Franchuchu. Nata wa, mou watashi o unzari sa se ta, watashi no kusono kodomo. Vallitos suki strukiis. Power girl gana. Ahí la vemos, Dr. Faustino. Sayonara. Hola, yo soy Tom Holland. Queremos pollo, te mamamos. Cés, doy por fin. Oye, 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 cés. Es un menso. Oye, gracias. Haces estéril por siempre. Sube. Sube, 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 sube. ¿Qué se siente ser Spider-Man? ¿Vienes mi hermanito? Me acompaña el supervisor Walter. Ya empezó, oye, me duele la cul-la. Qué culo. ¿Deberíamos manos océanos? Claro que sí. Tengo un mechamo. Exacto. Quiero verte los agujeros. Feliz castración a ti en un protibulo. Te vi y pareces un presidente. ¿Por qué robas así? Calme y luego voy a pender su cul-la. Te voy a dejar como desierto del Sahara. Espera, ¿qué? Oigan, ya se tardaron mucho. Pues, ¿qué tanto hacen acá afuera? ¿Dónde chingados estás, palmeritas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Frutas! ¿Qué te pasó? Morido. ¿La madre se murió? Me dijo seco. Uy, pero qué sabroso moquito. Como que ya me dio hambre. ¿Me lo puedo comer? Sí, mira esto. ¿Eres un actor por ti? Sí, es. Oye, no puedes decirle a nadie. Conserva el secreto de amor. Secreto. ¿Ok? Adiós, perras. Uy, no puedo creerlo. Qué dramática. Parece prota de novela coreana. Eh, bueno, sáquese de la verga. Naciste como mona china japonesa, pero tu corazón es latinoamericano. Bueno, ya estuvo cabrón, ahora sí ya me enojé. Lo siento, señora, si es que tuve que ir a cagar. No digas mamadas, Peter. Me robaron mi frase. ¿Quién es el concha su madre que se tomó mi Coca? No sé quién sea. ¡Es mentira!